Hoy es 29 de marzo del 2020. Estamos en la etapa de autoguardado del gobierno federal mexicano recomendado por él a partir del 23 de marzo del 2020 para lidiar adecuadamente con la contingencia del coronavirus 19. Estamos en Chetumal. Buenos días. Para usted, ¿qué significa el autoguardado? ¿Es una etapa de tristeza, una etapa de aburrimiento? ¿Qué es? Es una etapa de autoguardado, como dice, pero te sirve para hacer cosas que no has podido hacer en otro tiempo. ¿Como cuáles? Por las que más te gusten. Por ejemplo, ¿usted qué está haciendo? Veo que acaba de preparar un desayuno muy rico y veo que aquí ya le llega tarde, es una lástima, ya no me tocó. Una salsita de molcajete. Ah, salsita de molcajete. ¿Y qué más desayunó para su familia? Para mi familia desayunamos gorditas de harina, como estas que se hacen en casa. ¿Esa es la masa? La masa. ¿Y se prepara con el palote, como le dicen en el norte, no? O sea, el rodillo. Y se hacen aquí en casa, son un poco laboriosas, por eso no se pueden hacer siempre. Pues está aprovechándose el tiempo para eso. Que me gusta guisar. Entonces, ¿qué hago? Pues lo que me gusta guisar. Entonces, este desayuno fue muy ecológico. O muy, como antes, ¿no? Frijolitos, que ahorita no están aquí, pero... Porque barrieron, desaparecieron. Frijolitos, aguacatito, y salsa de molcajete, y eso desayunó. Cosas sencillas. ¿Y es un desayuno muy pobre en nutrimentos? No, era como antes. Antes la gente, los campesinos comían salsa con chile, qué sé yo, el tomate, y sus frijoles, y su tortilla. Ahora fueron tortillas de harina, pero antes eran tortillas de maíz elaboradas en su casa. Ojalá pudiera yo hacer eso, pero no tengo los elementos. Se ha estado difundiendo una posición demasiado psicologista, negativamente psicologista, de que el autoguardado hace que la gente enloquezca porque está en su casa, no puede salir, se siente como león enjaulado, se está afectando la salud mental, hay violencia, proclividad a la violencia familiar, a la violencia de género. ¿Usted cree que eso está pasando? ¿En su caso personal pasa eso? No. Porque, como digo, es el momento de hacer las cosas que a uno le gusta, y el tiempo lo tiene. Sin premuras, sin tropiezos, sin prisas de nada. Entonces uno hace lo que quiere, lo que más le gusta, y pues a mí me gusta alizar. Para mi sorpresa, usted me decía que ya es adulto mayor, mi sorpresa porque no lo parece. Pero usted como persona adulto mayor, se siente que alguien tiene que cuidarla todo el día, que tiene que estar bajo su cuidado siempre, tiene libertad para hacer cosas. ¿Cómo ve usted eso? No, no, al contrario, yo soy una persona muy independiente y eso no es así. Depende de cada persona, yo creo. Afortunadamente no es mi caso. ¿Pero qué le diría a los mexicanos y a las mexicanas? ¿Qué recomienda para que pasen el autoguardado? ¿Qué le recomendaría a ustedes? Que es el momento de convivir con la familia, de elaborar las cosas que le gustan. Si no le gusta la cocina y le gusta la pintura, pues es el momento de tomar la pintura. Si le gusta escribir, es el momento de tomarlo. Si le gusta tocar piano o un instrumento, es el momento de hacerlo. Sin premuras ni presión de nada, porque es el momento, además de convivir con la familia. ¿Y usted cómo ve? ¿Es México y la humanidad va a pasar exitosamente o con fracaso esta etapa del coronavirus? Yo creo que lo va a pasar muy bien porque los mexicanos están haciendo lo que el gobierno les pide. La mayoría. Habrá excepciones que no pueden dejar de salir de su casa y que tienen que salir a hacer labores, que se arriesgan, pero con cuidados. Y afortunadamente México tomó las medidas oportunas y necesarias en el momento. Entonces esperemos que sea así. Que sea una etapa muy, pues, diferente a otros países que nos haga salir adelante porque sí estamos saliendo adelante. Entonces yo pienso que a México le va a ir bien dentro de lo que cabe de la pandemia. ¿Usted recomienda que las personas se la pasen todo el tiempo enterándose de lo que pasa con el coronavirus? Están las 24 horas del día pensando en esto. 16 despiertas y 8 dormidas, pero pensando en esto. ¿Cómo ve eso? No, porque afecta un poco a la gente. Ese modo de pensar. Yo pienso que sí hay que mantenerse informado en la medida que sea necesario, pero no exagerar. ¿Cómo qué es lo necesario? Pues, saber por lo menos las medidas que debemos de tomar una vez al día, un momento, darnos un tiempo para ver las recomendaciones y ya. Por ejemplo, ¿qué recomendaciones? Pues, el cuidado de no salir. Lo menos posible, lavarse las manos. ¿Pero en dónde se entera entonces la gente de lo que está pasando? Yo creo que en el canal oficial, que es el que transmite el gobierno del Distrito Federal a través de sus voceros especializados en esto. Ah, muy bien. ¿Y un mensaje para la humanidad? Pues, que vamos a salir adelante y que lo tomen como la manera de convivir, estar con su familia, cultivar todo lo que no pudieron hacer. Inclusive, se pueden hacer una parcelita o arreglar sus macetas o qué sé yo. Muchas cosas hay que hacer. Usted ahora, veo que tiene un jardín precioso. ¿Dedica más tiempo que de costumbre ahora al jardín? Pues, sí, en la medida, porque yo me gustan las macetas, las plantas, todo. Todo eso, entonces, sí. Usted, en su, insisto, a pesar de mi sorpresa, larga vida, porque no lo representa, la tiene muy bien guardada a lo de largo, ¿ha pasado en su biografía, en su vida, ha pasado por una etapa similar a esta en que ha tenido que permanecer en casa? No, que yo recuerdo, aunque parece que en la época de la influencia hubo algo así. Pero usted, ¿dónde estaba en 1985? ¿Dónde vivía? En el DF. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Ahí también hubo un problema de muchas pérdidas humanas. ¿Y no tuvo que permanecer en casa? Sí, porque no había servicios de nada. ¿En qué sentido? De agua, de luz, de los básicos. ¿Y hoy hay esos servicios durante la etapa de autoguardado? Ahorita, afortunadamente sí. Entonces, para usted esto debe ser caricatura comparado con lo del 85, ¿no? Claro, es otra etapa, muy diferente a lo mejor en ese sentido, pero también estuvo con esos problemas de no teníamos que salir porque había peligro de edificios, de gente muerta, también podría uno tener problemas de salud por los muertos que había en los edificios y no había agua, luz, lo básico, gas, qué sé yo. Entonces, es diferente. Todo es diferente. Esta es otra etapa diferente. Ahora, en el 85, ¿no hubo sistema de prevención? ¿O usted se enteró que iba a llegar el sismo en agosto del 85? ¿O llegó de pronto? Llegó de pronto porque no teníamos esos avisos que ahora hay muy buenos en el DF de que avisan con unos minutos o segundos. No, creo que son minutos antes de que llegue el sismo para poderse resguardar. En aquel entonces nos agarraba improvisado a todos. Así pasaba. Por eso ahora hay esos avisos que sirven de agua. Y ahorita, en marzo del 2020, ¿ha habido avisos respecto al coronavirus o no? Sí. Afortunadamente, creo que México ha llevado la batuta de ser el primer país que hace las debidas formas de poder llevar la pandemia lo menos agresivo o lo menos que nos afectara más agresivo. México está llevando a través de los países que tuvieron muchos problemas. O sea, la batuta de prever. Eso es una gran ventaja. Su mensaje final, ya para no molestarla más, para la humanidad respecto a esta etapa que estamos viviendo, ¿cuál sería? Pues que creo que debemos de tener mucho estar unidos, hacer lo que el gobierno nos indica y vamos a salir adelante con alegría. Esa es la clave, alegría. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.